Con ustedes presentamos al mejor bachatero de todos los tiempos, Dionisio Tolentino, el veloz. Corté una rosa en el jardín más preferido, la llevé a casita y allí se me secó. Esa rosa fue perdiendo todo su brillo y mató el cariño que con hambre le entregué. No vuelvo nunca a recoger rosas fugaces que se me pierden en la niebla y el dolor. Será mejor acariciar la luna que nunca falla al brindarnos su amor. Corté una rosa, corté una rosa, la he llevado al hogar del amor. Y esa rosa ya se ha secado y me has dejado con penas y dolor. No piense que estoy llorando ni que te estoy molestando. Cuando alguien me dejas un día, otra allí me está esperando. Te voy a hacer un banquete, celebrando tu partida. Y voy a darme los tragos, sin término y sin medida. Ay, ay, mi nena, como tú subes tus penas. Ay, ay, mi nena, como tú subes tus penas. Ay, ay, mi nena, como tú subes tus penas. Ay, 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 mi nena, como tú subes tus penas. Corté una rosa en el jardín más preferida. La llevé a casita y allí se me secó. Esa rosa fue perdiendo todo su frío y mató el cariño que con hambre le entregué. No vuelvo nunca a recoger rosas fugaces que se me pierden en la niebla y el dolor. Será mejor acariciar la luna que nunca falla al brindarnos su amor. Corté una rosa, corté una rosa, la he llevado al hogar del amor. Y esa rosa ya se ha secado y me has dejado con penas y dolor. No piense que estoy llorando ni que te estoy molestando. Cuando alguien me deja un día, otra allí me está esperando. Te voy a hacer un banquete, celebrando tu partida. Y voy a darme unos tragos, sin términos y sin medidas. Ay, ay, mi nena. Ay, ay, mi nena Ay, ay, mi nena Ay, ay, mi nena Ay, ay, mi nena Como tú sobre tus penas ¡Wow! Y aún queda más. Seguiremos disfrutando de Carta a Elsa. Escribí cartas a Elsa, a la que poco conversa, porque mucho yo la quiero, yo se lo dije a la inversa. Me contestó la ingrata, que ella a mí no me quería, que las cartas que le escribo eran todas tonterías. Yo me voy por la mañana, y regreso por la noche, y cuando llego a su puerta, allí me salen los coches. Ayayay, mi Elsa, tú me estás matando, porque tus reproches me están acabando. Ayayay, mi Elsa, tú me estás matando, porque tus reproches me están acabando. Elsa es una mona, que vive allá en el aire, porque tiene sus poderes, me hace su desaire. Elsa es una mona, que vive allá en el aire, porque tiene sus poderes, me hace su desaire. Dile a tu gorila, que vive allá en el Congo, y a sus lindos sabores, tampoco yo me opongo. Dile a tu gorila, que vive allá en el Congo, y a sus lindos sabores, tampoco yo me opongo. Dionisio Tolentino, el escobillón. Uy. 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 Y me contestó la ingrata, que ella a mí no me quería Que las cartas que le escribo, eran todas tonterías Yo me voy por la mañana, y regreso por la noche Y cuando llego a su puerta, allí me salen los coches Ay ay ay, y Elsa, no me estás matando Porque a tus reproches, me están lavando Ay ay ay, y Elsa, no me estás matando Porque a tus reproches, me están lavando Elsa es una moda, que vive allá en el aire Porque tiene sus poderes, me hace su desaire Elsa es una moda, que vive allá en el aire Porque tiene sus poderes, me hace su desaire Dile a tu gorila, que vive allá en el fondo Que a sus lindos amores, tampoco yo me opongo Dile a tu gorila, que vive allá en el fondo Y a sus lindos amores, tampoco yo me opongo Guau, y aún queda más Guau, buena música Ahora seguimos con Homenaje a Kiskei Dionisios Noventino Báilalo Es que ella es un bizcocho, hecho de mujeres bellas Y es que ella es un bizcocho, hecho de mujeres bellas En ella nació Duarte, y también Sánchez y Mella En ella nació Duarte, y también Sánchez y Mella Que le pongan la corona, a mi querida Kiskeia Que le pongan la corona, a mi querida Kiskeia Ella tiene el privilegio, de ser una doncella Ella tiene el privilegio, de ser una doncella Y me contesta una estrella, que está iluminosa y bella Y me contesta una estrella, que está iluminosa y bella Kiskeia la más linda, entre todas las mujeres Kiskeia la más linda, entre todas las estrellas Vive en tu patria, en tu Kiskeia querida Kiskeia de todo, de Duarte, Sánchez y Mella Kiskeia es un bizcocho, hecho de mujeres bellas En ella nació Duarte, y también Sánchez y Mella En ella nació Duarte, y también Sánchez y Mella Que le pongan la corona, a mi querida Kiskeia Que le pongan la corona, a mi querida Kiskeia Ella tiene el privilegio, de ser una doncella Ella tiene el privilegio, de ser una doncella Viene de Congo, viene del sur, viene del mar Viene del mar, viene del norte, viene del letra Viene de Europa, viene de Congo Viene de África, viene de España Viene de Italia, viene de Chile Viene de Cuba, de Nueva York Señoras y señores, despedimos con mi canción favorita La encontré llorando ¡Suscríbete! 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 Yo pasé por una casa Y encontré a un niño llorando Y la madre detenida Y la madre detenida En una barra tomando Y la madre detenida En una barra tomando Yo le pregunté a esa madre Yo le dije ¿Qué te pasa? ¿Por qué dejaste a tu hijo Tan solito en esa casa? ¿Por qué dejaste a tu hijo Tan solito en esa casa? Ese niño llora mucho En una cama tirado Ese niño llora mucho En una cama tirado Parece que sus cutores Ya de él se han olvidado Hay señores tantas cosas La que uno tiene que ver Hay señores tantas cosas La que uno tiene que ver Porque hay muchas mujeres Que no cumplen su deber Porque hay muchas mujeres Que no cumplen su deber Salí cogiendo A buscar el niño Lo llevé en mis brazos Que le di cariño Lo llevé en mis brazos Y le di cariño Esa madre sabe Que ella es una ingrata Para ver su hijo Mucho se dilata Para ver su hijo Mucho se dilata Cuando yo le dije El alcohol te mata Se viró seguido Como una cacata Se viró seguido Como una cacata Se viró seguido Como una cacata Eso te lo dice Diodicio Tolentino El escobillón Llora guitarra querida El llanto De un niño abandonado Que llora sin aros Hasta el niño abandonado Lo hará Muchas gracias Yo pasé por una casa y encontré un niño llorando Y la madre me tenía en una barra de mano Y la madre me tenía en una barra de mano Yo le dije a esa madre, yo le dije que te pasa Yo le dije a esa madre, yo le dije que te pasa ¿Por qué dejaste a tu hijo tan solido en esa casa? ¿Por qué dejaste a tu hijo tan solido en esa casa? La madre me contestó, tú no tienes la razón No le preguntes la cosa, a quien no tiene corazón No le preguntes la cosa, a quien no tiene corazón Salí corriendo a buscar al niño Lo llevé en mis brazos y le di cariño Lo llevé en mis brazos y le di cariño Esa madre sabe que ella es una entrata Para ver su niño, mucho sed y plata Para ver su niño, mucho sed y plata Cuando yo le dije, el alcohol te mata Se viró seguido, como una cacata Se viró seguido, como una cacata Se viró seguido, como una cacata ¡Wow! Muchas gracias Dionisio Tolentino Por estar aquí con todos nosotros ¡Bendición! Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.